Hay un temario en la Comisión de Trabajo donde se han puesto una comisión informativa, se está debatiendo varios proyectos, que sobre todo se trata sobre la intervención o modificación de los estatutos sindicales. Se lo hace un ánimo reaccionario, antidemocrático, sobre todo desde el oficialismo y sector del PRO y algunos sectores de la UCR, porque interpretan que hoy el sector sindical es uno de los sectores peores vistos, entonces merece que se le ponga límites a las organizaciones sindicales, algo que para nosotros está fuera de lugar porque las organizaciones sindicales representan a la organización de los trabajadores, son los trabajadores los que tienen que decidir y no el Estado intervenirlo. Además tiene una subjetividad bastante grave, porque hablan de bloqueo, de delincuentes, entonces bueno, algo que no podemos admitir de que se estigmatice así a los trabajadores porque ¿quién puede o por lo menos cuestionar la organización de los empresarios? Empresarios que han colaborado en hundir este país o grupo financiero, nadie dice nada, incluso con empresarios que estuvieron colaborando con la dictadura militar, entonces de ellos no se dice nada, pero sí de los trabajadores, incluso se habla de bloqueo, pero no es que le importan los bloqueos en sí mismos, cuando los empresarios en la 125 bloquearon el país, nadie decía nada, pero cuando los trabajadores hacen un bloqueo en defensa de su fuente de trabajo o por aumento salarial, ahí sí. Por eso, bueno, sentamos posición sobre esto y nos retiramos porque consideramos que era un temario no acordado en la Comisión de Trabajo y sobre todo en algo que necesita hoy la sociedad, ¿no? Yo creo que hoy muchos laburantes, ¿qué es lo que están esperando del Congreso? Que resuelvan sus problemas más urgentes, la fuente de generación de trabajo, su ingreso, bueno, estamos discutiendo otra cosa, entonces nada que le interese al pueblo trabajador, por eso sentamos nuestra posición y nos estamos retirando. Además eso, los límites al periodo de mandatos, de reelección, como te digo, son cuestiones que atañen a la organización de cada sindicato, más allá que en particular la izquierda tiene cuestionamiento hacia las centrales sindicales, hacia la CGT u otro sindicato, ¿no? Como su manejo interno, pero eso es una cuestión que lo tienen que resolver los mismos sindicatos, los mismos trabajadores en sus propias organizaciones, ¿no? Por eso estamos en contra de que el Estado intervenga y sobre todo con una visión tan reaccionaria porque esto va por los sindicatos pero también por quitarle el derecho a los mismos trabajadores de organizarse. Vamos a ver, porque bueno, hay un punto que nosotros rechazamos abiertamente que es el tema de la esencialidad para la educación, algo que hay que aclarar, no es que la esencialidad es para aumentar el presupuesto, mejorar las condiciones de trabajo, salariales, no, sino es para limitar el derecho a protesta de los que verdaderamente han defendido y sostienen la educación pública, que son los docentes, con su lucha. Entonces apuntan a eso en un momento donde la mayoría de los docentes está bajo la línea de la pobreza y hoy está manteniendo reclamos a nivel nacional en defensa de su salario. ¡Gracias!